Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video un poco diferente, pero igual es lo que yo hago, ¿no? Fue una petición de una suscriptora que me pidió que hiciera sueltas que hacen muchas personas, de preguntas que me hacen ustedes y bueno, pregunté por Facebook y por Twitter cuáles preguntas tenían para mí y bueno, estas fueron las que me dieron, las tengo aquí anotadas en un... en un... un cuadernito fueron 10 preguntas y bueno, vamos a empezar rápidamente pero antes de empezar con el tag si ustedes quieren que hagan más clipos de estos videos con sus preguntas y tal me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario para yo saber ir incorporando este estilo de video tag personalizado en este canal así que bueno, vamos a empezar rápidamente y la primera pregunta fue ¿trabajas o estudias? hago las dos cosas este, yo hago la pestaña este, estudio y de vez en cuando trabajo estudio ciencias audiovisuales y fotografía sé que el nombre es larguísimo, pero eso es lo que estudio voy ya por mi cuarto semestre y son seis ya estoy casi en la mitad ya de mi carrera y estoy muy contenta con eso este, y trabajo, sí trabajo trabajo a veces en comerciales, en sesiones fotográficas, en bodas, bautizos, matrimonios, o sea cualquier cosa de eso pero maquillando realmente no trabajo en otra cosa que no sea maquillaje segunda pregunta ¿has hecho algún curso de maquillaje? sí, he hecho dos cursos de maquillaje pero al principio yo aprendí a maquillar y casi todo lo que sé lo aprendí por YouTube y por ensayo error, ensayo error y todo este, aprendí primero por YouTube y luego este, hice un curso el año pasado casi a esta misma fecha en el Ateneo de Caracas hice un curso de caracterización de maquillaje todo lo que tiene que ver con efectos especiales envejecimiento, fantasía y todo eso y luego, ah no, yo hice tres cursos y luego hice dos cursos en el CENAC el CENAC es el Centro Autónomo de Cinematografía Nacional que era de maquillaje de cine y televisión uno, dos o sea, fueron dos niveles y estoy muy contenta de haber hecho esos cursos aprendí de dos profesoras maravillosas y también todos mis compañeros eran muy chéveres pero realmente lo que es maquillaje social y eso ya yo lo sabía por YouTube los maquillajes, los cursos, perdón que he hecho son así como ya otra cosa como para lo que tiene que ver con mi carrera este, ok número tres ¿labiales mates o cetinados? no me gustan los labiales con brillos que serían los satinados pero tampoco me gustan los labiales mates o, bueno, antes me gustaban muchísimo pero los labiales mates que te dejan ese efecto así como efecto polvo así muy secos a mí no me gustan porque me incomodan en el labio tener así como labios muy secos este labial es mate pero tiene como es como cremosito ese labial mate pero cremosito ese es el que me gusta a mí ok, la pregunta número cuatro ¿base de maquillaje que recomiendes para pieles grasas? recomiendo la Color Stay de Revlon y la BB Cream de Garnier que la tengo acá la tengo acá estaba haciendo un review de ella así que pronto van a ver ese review esas dos me parece que son las mejores que he probado yo para pieles grasas y yo tengo la piel mixta y bueno, la quinta y la sexta pregunta que es la misma pregunta pero tiene varias preguntas entonces yo la divido en quinta y sexta ¿no? este es la siguiente ya va que se me cae esto ajá, ya va que me estoy desnudando acá ajá, ok la quinta y la sexta ¿cuál es tu opinión sobre... no, ¿cuál es tu opinión acerca de María Alejandra Marrero y sus canales Make a Local Lips Saison sin patuque Make a Local Tips y la sexta ¿no? porque no se unió a ustedes en los tutoriales de carnavales y en otros donde todas las demás gurús se conocen en persona ok mi opinión sobre María Alejandra Marrero y todos sus canales porque tiene como... tiene cuatro canales me parece que le echa un camión de... ustedes saben que ¿no? este... porque no es fácil tener un canal en YouTube y más tener cuatro canales y tener los cuatro relativamente activos no es fácil porque hay días donde yo sé que a uno no le provoca grabar que está de mal humor que tiene el periodo que tiene calor que la luz no le da que tiene un granito que simplemente no tienes inspiración de manejar de manejar de maquillarte porque aunque tú tengas la exposición hay días que las cosas no te salen que es como que no tienes inspiración como que las cosas te salen mal o sea hay un factor grande de cosas que si la computadora que si editar que si dura tanto editando que si tienes cosas que hacer que tienes cosas de la universidad pero no puedes porque tienes que editar para el canal yo sé que estoy hablando súper rápido pero yo sé que no es fácil y de verdad que la chamba le echa a su trabajo le gusta lo que hace porque si no le gusta lo que hace créeme que no tendría esto así creo yo que no no podría si uno no hace esto con ganas y bueno porque no se unió a ustedes en los tutoriales de carnaval y en otros donde las gurús se conocen en persona la de carnaval la de los videos colaboraciones que hemos hecho las venezolanas no lo no lo he yo ay se me va la palabra no lo he organizado no lo he organizado yo y de verdad que eso fue un despelote lo que nosotros hicimos porque la chamba que estaban ahí ustedes sabían que hicimos como un chat ¿no? y habían como un pocote de personas y muchas personas quedaron por fuera porque no las teníamos en nuestro facebook y otras personas se nos olvidaron entonces era como que teníamos un tiempo muy limitado para hacer las cosas entonces no pero tenemos que hacer esto pero no ponte tú acá pero tú tienes que poner esto en tu canal después no tú tienes que poner el video de colaboración video de respuesta en este video de respuesta en otra y eso fue un despelote y sigue siendo un despelote mucha gente quedó por fuera quedó por fuera gente que se nos olvidó como Mariel Andra como Marisela como Celeste como Sam como Kat o sea fue un montón de gente que se nos quedó por fuera que se nos quedó por fuera y estamos intentando hacer más colaboraciones e ir integrando personas que este que sean venezolanos porque queremos que todas nos unamos para hacer varios canales y que haya como esa fraternidad toda chévere pero es que no es posible que todas se unan porque unas o no contestan o no tienen tiempo o mira no tengo cámara estoy ocupada con el trabajo entonces es complicado que todas 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 estemos ahí para ustedes así que perdón por esa y bueno este otra pregunta que es la misma pregunta a ustedes ya les he dicho como tres veces este y en otros donde todas las demás gurús se conocen en persona yo sé que ella es de aquí también de Caracas y nos hemos reunido varias chaves no sé qué pero es que es algo muy improvisado por lo menos es algo así como que hola Irma ¿tienes algo que hacer mañana? no ah vamos a preguntarle a Rebeca Rebeca y Rebeca es de Maracay ¿tienes algo que hacer mañana? ay no ¿puedes venir de Caracas? ah bueno sí vamos entonces al día siguiente nos reunimos y ya o por lo menos con lo de lo de Carmen mira voy a ¿dónde nos no? ¿dónde nos vemos? ah bueno sí vamos por acá entonces no ya va falta Carolina pero ¿dónde está Carolina? no Carolina está en el milenio bueno vamos en el milenio dimos como tres vueltas y es todo un despelote es así como que todo improvisado así como que sí estamos aquí ya chévere y no realmente no es nada organizado y yo sé que esa chama es full ocupada y posiblemente tal vez no pueda o tal vez sí pueda y no sé realmente no sé habría que hablar con ella y bueno chicas yo sé que tanto ustedes como yo queremos que todas las venezolanas nos podamos unir para hacer un video colaborativo así gigante y que sea todo todo chévere y yo sé que muchas personas quedan por fuera porque tal vez son nuevas o tal vez se nos olvidan o tal vez no nos podemos comunicar con ellas y todo eso y para eso tengo una muy grande y muy chévere solución que es pasar que ustedes como suscriptoras pasen este video a todas las muchachas que ustedes saben que son de Venezuela y hacen videos de maquillaje pasenle en este video ya sea por su Facebook por su Twitter y esas cosas háganselo saber para que ellas se puedan comunicar conmigo y para que podamos unirnos a hacer un gran 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 video todas juntas que eso sería súper chévere y sería como nuestra meta así que espero que lo hagan y también pueden darle dedito arriba para yo saber que a ustedes les gusta este tipo de videos y quieren ese ese gran video colaboración que prometo ojalá se pueda hacer todas 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 juntas ok pregunta número 7 y es la de ¿cómo haces para tener las uñas tan largas? esta pregunta me la hacen muchísimo estas son mis uñas ya déjame enfocar estas son mis uñas intenté hacer una cosa así toda extraña y no me quedó ya ok este no hago nada para tener las uñas es como las personas que tienen las pestañas muy muy largas es como algo genético las pestañas que tienen muy cortas y así pasa con las uñas las uñas débiles las uñas largas las uñas fuertes yo realmente no hago nada de hecho no me cuido las uñas las tengo súper amarillas súper feas porque siempre me las pinto pero no les sabría decir un tratamiento especial que hago para tener las uñas largas y fuertes porque no no lo hago ok este pregunta número 8 ¿cómo te ha ido con la biotina? yo estuve comentando esto me lo han preguntado ya como dos personas este yo estuve comentando en el hall de enero cuál era que yo empecé a tomar biotina biotina es una vitamina que tiene ese componente es ese componente estrella del shampoo de caballo pero estuve leyendo y la biotina no entra en nuestro cuerpo si no es internamente o sea no funciona si no las tomamos así que yo empecé a tomar biotina no para que se me crezca el cabello sino porque se me estaba cayendo mucho y la caída del cabello ha frenado muchísimo y me ha crecido considerablemente el cabello ustedes son las que más se dan cuenta de mis videos que ya tengo el cabello ya casi casi tocando los hombros y me va muy bien he seguido tomándola constantemente una diaria son 30 300 gramos de biotina y va chévere pero todavía tengo mi problema de caspa muy muy bajo pero todavía tengo un poquito de caspa pero es porque no me compro un champote de caspa creo yo creo que la biotina no tiene nada que ver con la caspa pero en fin pregunta número 9 ¿por qué me llamo Sinaid? Sinaid como se debería decir ¿no? este bueno sé que a muchas les intriga porque ese nombre es tan extraño no sé qué tal pero no sé a mi abuela le pusieron ese nombre a la hermana de mi abuela se puso creativa y se puso a inventar un poco de nombres y he encontrado varias personas que se llaman así hasta he encontrado hombres que se llaman Sinaid así como yo así como hola señor Sinaid ¿cómo estás? y bueno en fin no sé ese fue el nombre que me puso mi mamá yo tampoco estoy de acuerdo es un poco complicado pero no voy a pagar para que me cambien el nombre ya me acostumbré y pregunta número 10 y esta pregunta me la hacen desde que abrí mi canal prácticamente que es Sinaid 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 porque eres tan flaca Sinaid Sinaid ¿qué haces para ser tan flaca? ¿por qué estás tan flaca? ¿estás enferma? no no estoy enferma soy súper delgada soy súper delgada peso lo que pesa un saco de papas yo creo que el saco de papas pesa más que yo pero es realmente mi contextura porque como como un animal y lo siento no y menos mal que yo no engordo porque si yo comía si yo engordara todo lo que comiera fuera así no cabiera en la cámara fuera así toda gorda así y bueno sí he intentado engordar he ido a nutricionistas me han dado dietas de proteínas de menengadas de cometer esto con esto y o sea lo único que me falta creo que es tomar antialérgicos y a mi mamá una vez se lo dice y no funciona pero es que mi mamá es igual de flaca que yo mi papá es flaco y yo resultado de un flaco y un flaco otra flaca otra flaca y tranquila chicas no estoy enferma no vomito detesto vomitar es la sensación más desagradable que hay sobre todo cuando uno come mucho bueno no asco este pero no se preocupen por mí así que yo soy así y eso no es que me pase algo grave y bueno ya se terminaron las preguntas si quieren ustedes más preguntas me las pueden dejar aquí abajo en un comentario o ustedes saben que ustedes me hablan yo contesto siempre ando ahí en lo posible contestando todo les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao ay y se me olvidaba decirles que si quieren un gatito yo estoy adoptando bueno estoy dando una adopción a dos uno que es una que es negrita que tendrá como dos meses tres meses máximo y otro que es macho es como un tigre y es más o menos como de ocho meses ahorita le voy a pasar un clip de para que los vean no están en mi casa pero los estoy adoptando no los puedo tener ya más de donde los tengo ahorita y me gustaría encontrarles un hogar así que si no los pueden adoptar ustedes o conocen a alguien que los quiera o que necesite un gatito me avisan me escriben por privado o por mi facebook que yo les estaré contestando me quedo dormido que gato tan cariñoso tan flojo chico y esta gatita nadie quiere esta gatita que esta gatita de acá ya, ya dale un besito a la cámara un besito esta gatita es que te acabo recién comido ya está full de zapatito voy a comer uy si es muy feroz esa gata muy feroz muy feroz esa gata miau es que te acabo Gracias por ver el video.